Hola Gaby, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo y claro, como te lo pediste, vamos a enseñarte el día de hoy cómo diferenciar las líneas específicas de la marca Boch para la línea profesional, industrial y claro, la gama Biturbo. Así que no te lo pierdas, solo aquí, hoy, en tu programa Mesa de Trabajo. ¡Germán! ¿Cómo estamos? Tuprito, bienvenido, ya tenemos un montón de videos contigo, un montón de videos, los colegas han preguntado diferencias a veces en productos, pero no hemos hecho diferencia en Boch, no hemos visto las diferencias de las gamas que maneja Boch. Digo, que realmente tienen un montón, no cabe duda, tenemos un catálogo extensísimo e inmenso en la página de Ferretera Centenario de Monterrey de la marca Boch y todo lo manejamos aquí en la madrana de Ferretera Centenario de Monterrey, pero hay unas diferencias que tenemos que ver o que nos habían estado pidiendo para que no haya como que, bueno, compré este equipo, pero a lo mejor me fui para arriba o a lo mejor me fui para abajo y que sea realmente para el uso adecuado, ¿no? O para el área que realmente se requiere. Sí, es correcto. De hecho, aquí en Centenario nos preocupamos y tenemos esa preventa de poderles apoyar a sugerir cuál es la herramienta más adecuada. Todas las herramientas, en este caso de Boch, todas son profesionales, pero yo no me voy a comprar algo de este tamaño si lo que requiere es algo de este. Todo va a depender qué es lo que yo estoy haciendo o procesando para poder determinar cuál es la herramienta más adecuada. Todas vas a encontrar que te dicen profesional. La diferencia es que esta profesional sí está pensada en la industria, pero en trabajos de mediano hacia abajo. ¿Semiprofesional? Semiprofesional, podemos llamarlo. Y esta, que es la herramienta Heavy Duty, esta está pensada en trabajos muy fuertes de alto trabajo. Y todavía, si tú requieres algo más potente dentro de la línea Heavy Duty, existe la Biturbo, que es esta pistola que tenemos aquí, que trae una potencia adicional trabajando con la batería Procore, que nos va a dar un extra de potencia que necesitamos para la industria donde se requieren trabajos muy exigentes. Te va a dar el 100% de la herramienta, ¿no? El 100% y mayor tiempo de operación. Pero es importante diferenciar entre profesional, profesional Heavy Duty y profesional, sí, en Heavy Duty Biturbo. ¿Por qué? Porque estas Biturbo o profesional Heavy Duty tienen dos años de garantía y si tú registras tu compra en la página de Bosch, vas a tener un año adicional. Esto se convierte en tres años. Y en la línea profesional solamente tienes un año de garantía y si registras tu compra tendrías dos años de garantía. Recuerden, el registro es en la página de Bosch, ¿sí? Y las garantías todas se ven en sus centros de servicio, que esperemos que obviamente no tenga la necesidad de un sistema de garantía. Pero si se requiriera, tiene que llevarla al centro de servicio con su comprobante de compra para que puedan hacer válida la garantía. Recuerden, profesional, un año y un año extra si registras la compra. Y las Heavy Duty o las Biturbo, dos años y un año adicional si la registras tu compra. Esa es la gran diferencia entre ellas. Y sobre todo porque también en las etiquetas te lo marcan muchas veces. Y en las mismas cacas, digo. Aquí tenemos cacas de los productos. Y vienen manejándote aquí, por ejemplo, que te dice línea profesional. Y Heavy Duty, que maneja que tiene dos años de garantía. Y el año adicional que te comentó, o que estás comentando tú, Germán, que va a ser ya en el área de la página de Bosch directamente. Es correcto. Pero todo esto respaldado, claro, por un buen precio, un buen servicio. Y un servicio pre-venta y post-venta de los productos aquí en la más grande. De Ferretera Centena de Monterrey. Digo, esto y muchos otros productos más que manejamos aquí. Para que tengas tú la solución correcta. Y recuerda que estamos hechos para basar la industria. Por eso realmente todos los productos que te manejamos y te presentamos son para el uso de la industria. El uso profesional, el uso para cualquier tipo de colega que se dedique a cualquier rubro. Aquí puedes encontrar la herramienta perfecta. Lo interesante es eso. Tenemos una gran variedad no porque queramos o nos guste tener más productos. Sino porque la necesidad del usuario así lo es. Yo no te puedo ofrecer esta de tres cuartos para hacer un trabajo donde vas a poner un tornillo de media. Que no vas a tener gran torque, que simplemente lo quieres llegado. Para armar una anaquel. Para armar una anaquel no te vas a llevar una tres cuartos. Simplemente la diferencia de peso te va a llevar a un cansancio innecesario. Entonces lo que nosotros te pedimos es nos permitas visitarte, visitar tu industria. Si es un tema de industria o si es un tema de proceso de un pequeño negocio también lo podemos hacer. Pero es importante que tú nos des la información de qué es lo que requieres. Cuál es tu máximo requerimiento de torque, velocidad. Y nosotros te vamos a asesorar con la herramienta más adecuada de acuerdo a tus necesidades. Para que no compres algo fuera de la medida o sobrado como le llamamos. Que gastes dinero extra y aparte que tengas un cansancio demasiado por el tamaño del peso. Innecesario. Innecesario. Colegas recuerda que tenemos un código QR para que veas el catálogo de la página de ferreteras de Teremon Trade. Y encuentres todas estas y muchas más herramientas de tu voz. Así es de que aquí lo vas a tener ahorita en pantalla. Y también recuerda que puedes venir a visitarnos aquí para que cheques con tu vendedor directamente cualquier solución que tú requieras. La caja de comentario está abierta. Germán, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Isaac. Bueno, espero que te haya quedado claro, colega. Si no, como te dije, la caja de comentario está abierta. Ahí abajo. Tus dudas, soluciones o quieres que pensamos en una herramienta en particular, háznoslo saber. Yo soy Isaac, tenés tu programa de trabajo. Hasta la próxima. Y recuerda compartir este video y dale click en la palita. Nos vemos. Ánimo. ¡Suscríbete! Ánimo.